Buenas noches, Mauricio Gonzalo Calvigioni de Estadio 3 de Cadena 3 Rosario. ¿Qué importante es esta victoria después de lo que se vivió en ese... porque no hablamos de lo futbolístico, el partido pasado con San Lorenzo? ¿Qué tan importante es para usted y para sus jugadores esta victoria? Buenas noches. Era fundamental mantener el cero, ganar, volver a ganar en nuestra fortaleza y bueno, volver a estar en la zona que tenemos que estar, que es la zona de clasificación. El fin de semana, bueno, el partido anterior prácticamente no se habló de fútbol, lamentablemente, pero creo que empatamos contra un gran rival también, porque no se habló nada de lo bien que jugó San Lorenzo. Por lo menos, en mi opinión, uno de los mejores partidos que hizo San Lorenzo y bueno, y hoy hubo un partido diferente. Un partido diferente, con mucha tensión, tensión, volver a ganar acá, cortar esa racha de no ganar y bueno, seguir trabajando porque ahora ya no da el tiempo ni para pensar prácticamente nada. Mauricio, buenas noches. En cuanto al desarrollo del juego, respecto al partido que por ahí había pensado, plantear que, como viste al equipo y que nos podés contar de lo que fue en definitiva el cotejo, más allá del resultado. Bueno, a veces, como ya he dicho alguna vez, se juega como se puede y no como se quiere. Hoy fue un partido bastante controlado, pero que no, por momentos, no tengo ni siquiera las estadísticas ni las quise ver, porque hoy lo más importante y prácticamente lo único era ganar. Así que no hice un análisis detallado de lo que fue el partido. Sí que el equipo manejó los hilos del partido, pero creo que no llegamos con la calidad que queríamos al arco rival. En algún momento, la verdad que me enojé porque cada vez que nos sacaban una... había una transición, volvimos a estar parados de forma demasiado arriesgada y más como estamos, uno a cero. Y bueno, en definitiva, creo que hoy ganamos. De lo más importante, se volvió a ganar, se volvió al cero en el arco. Se generaron algunas situaciones, por momento, hubo algún circuito, pero había que ganar dentro del reglamento, ¿no? Y bueno, lo más importante es eso hoy, lo que rescato hoy es eso. Mauricio, Alejo Bravo para Precio Deportivo, estamos en vivo. Se viene un partido difícil frente a Godoy Cruz el próximo domingo, perdés a Ángelo Martino porque lleva la quinta, recuperás a Rodrigo Cedrez. ¿Qué te puede dar Calderara con la ausencia de Ángelo Martino? Bueno, tenemos un partido durísimo el fin de semana con un equipo que viene descansado. Y bueno, ahí lo que nos va a dar Calderara son algunas, en algún sentido tiene características similares a Martino, viene con falta de continuidad, eso es algo lógico. Pero bueno, creo que tienen que estar todos los jugadores preparados para esto. Vamos a ver cómo armamos el equipo para el fin de semana porque tenemos que ver las recuperaciones. Mauricio, buenas noches, Iván Carranzo para Nuevo del Mundial, felicitaciones por la victoria. Le quería consultar si tiene algún psicólogo deportivo trabajando en el plantel, teniendo en cuenta que a veces lo extrafutolístico hace que el jugador juegue con otra presión, algunos fallos arbitrales que no se vinieron dando bien y bueno, mi pregunta es esa. Hace unos, bueno, hace unas semanas, cerca de un mes creo que fue, tuvimos una charla con un psicólogo, sí, que va a empezar a trabajar o está empezando en estos días, pero bueno, con un, por ahí de una forma, no sé si poco ortodoxa, ya me tocó trabajar en Godoy Cruz con un psicólogo, pero bueno, va a trabajar en algunas cuestiones y si nos puede ayudar y dar herramientas a los futbolistas para gestionar mejor las emociones, que me las dé a mí también. Ojalá que nos vaya bien, es una persona que conocí, me gusta el perfil, hablamos de por dónde va a ir y va a hacer un trabajo en particular con algunos futbolistas y también se va a introducir en los temas deportivos, porque esto es una actividad humana, sabemos todos que es una actividad humana, que es dura, que parece fácil, que no lo es, para ninguno de los que estamos trabajando en el futbol. Y bueno, durante muchos años el tema del psicólogo deportivo en el futbol fue un poquito, le faltó un poco de respaldo en los últimos años, o sea, es todo mucho más interdisciplinario, multidisciplinario, y bueno, le ha llegado a un psicólogo deportivo, yo estimo que tiene que ser algo que nos derramienta a todos para mejorar en aquellas cuestiones, sobre todo emocionales. Mauricio, estamos para Radio 2, hablabas de la calidad del juego, te quiero preguntar por la terminación de jugadas, puntualmente con los extremos, ¿cuál es la propuesta con los extremos generalmente? Y si tal vez no tiran al arco demasiado para lo que genera News. Sí, eso es algo que nos viene pasando, creo que bajamos la calidad del juego, no solamente por las derrotas, la bajamos, yo creo que por otros motivos, prácticamente no ha habido tiempo de trabajo, por ejemplo con Francisco González, que desde el 18 de diciembre hasta ahora, si miramos el equipo que juega, más de la mitad del equipo probablemente no hizo la pretemporada, ni hizo todos los trabajos que se hicieron al principio. La calidad del juego, hoy por lo menos no fue lo que se esperaba, pero el tema de la calidad del juego pasa porque el juego es visceral, el juego es de relación, y como venimos con la tensión que venimos, por varios motivos, entre ellos por no poder ganar de local, a veces cuesta volver a retomar esa confianza, volver a tomar esos circuitos de juego que teníamos antes. La propuesta con los extremos hoy había cambiado un poquito, creo que mejoramos cuando fueron con su pierna, y bueno, hay algún otro detalle que lo fuimos hablando en estos días y quizás en un momento cuando jugó Brian Aguirre por derecha y Francisco por izquierda, creo que encontró mejor los espacios Ever, que es el motor de juego, y por ahí logramos algún circuito por los costados y aprovechando a los extremos que iban hacia adentro, después hacia afuera, pero estamos lejos, estamos lejos de lo que pretendemos. Mauricio, ¿cómo estás? Acá Lucas Romero para Charla Técnica. Justamente te quería consultar sobre Ever Vanega, ¿qué valoración hacés del partido que jugó hoy y a qué se debió su salida, si fue algo futbolístico o físico? No, con Ever futbolístico es imposible, no lo puedo sacar. Pero se dan cosas, yo lo quiero proteger, veo que hay momentos en los que le cuesta encontrar con quién dialogar en el juego, y bueno, la idea es que juegue la mayor cantidad de minutos, porque verdaderamente le da calidad. Entonces, a partir de los 15 minutos, el segundo tiempo empiezo a mirarlo, y me hace seña, y pues ya tenemos un diálogo y una relación muy cercana con Ever, y bueno, nos estamos conociendo muy bien, y lo miro y como que lo voy a sacar, que lo voy a sacar, y la verdad es que me da sobre todo temor de que venga una lesión, porque Ever no hizo la preparación con nosotros, como no la hizo Rodrigo Fernández, como no la hizo Juan Ignacio Ramírez, que vienen en realidad sin preparación de base. Muchos dieron, ¿no? Y es normal, en un momento dieron mucho y llega un momento en el que hay una meseta y hasta puede haber una bajada. Es normal. Tenemos que ver cómo hacemos para solucionar esos temas físicos. Bueno, con Franco Díaz nos pasa lo mismo. Todos los demás, Francisco González. O sea, sigo dando nombres, ¿no? Que no hicieron la preparación con nosotros, y son jugadores muy importantes. Pero con Ever, no, fue una salida para darle un poquito de frescura al medio campo, que Bangeoni jugara más como un interior, y que hiciera a la vez de armador de equipo, porque Leonel con su jerarquía no podía dar fútbol, y poner un poquito de frescura también con Cachagú. Entonces, aparte de la última instancia que teníamos, teníamos que ver bien a quién sacamos, y bueno, la elección fue por Ever, porque ya veíamos que el partido no daba para su juego. Mauricio, bueno, más allá de la victoria, que supongo que te dio tranquilidad y habrás hecho foco en eso principalmente, te quería preguntar cómo viviste esta semana, un poco convulsionada en los medios por el tema de los arbitrajes. Parece que fuiste el primer protagonista en decir un poco lo que pensaba y lo que estaba viendo. Por lo tanto, el entrenador de Independiente también habló respecto de lo que le tocó a su equipo con el arbitraje. Bueno, y habló Beligoy, que te mencionó, no sé si pudiste escucharlo o verlo, y si tenés alguna reflexión, hoy un poco más tranquilo, quizás ya a días de esa sensación de injusticia de lo que fue el partido con San Lorenzo. Bueno, sí, se ve que se agorotó el avispero por un par de palabras que fueron para proteger primero que nada al plantel, porque si yo le digo al plantel que colaboremos con el arbitraje, que no cometamos falta innecesaria. En el año 2021 salimos campeones con Peñarol y ganamos el fair play, con un equipo que no se caracteriza para ganar el fair play. Y yo le doy mucha importancia a eso. El fair play significa que si uno no tiene expulsado ni penales en contra, sí, puede andar muy bien. Cuando hay mucho penal en contra, porque se marca mal, y si hay muchos expulsados, es difícil salir campeón y es difícil lograr los objetivos. Entonces, a los futbolistas les pedimos permanentemente eso. Hablamos de juego limpio, pero después nos pasan cosas como las que nos pasan, el futbolista no me va a creer. Entonces, no quiero parar creíbilidad. Por eso fue lo que dije y porque estaba viendo realmente cosas por lo menos extrañas. Nada más. Después, sí, recibí lo que dijo Beligoy. Me parece lógico. Yo voy a hacer un recuento de lo que pasó cuando ganamos. El primer partido con Central Córdoba, que yo recuerde, hubo una jugada que todo el mundo me decía no, es un gol lícito, para mí hubo mano de short. Me acuerdo, no fue falta, le pega la mano, mano en el área en ofensiva se cobra. Creo que hubo un penal. Creo hubo un penal. Creo hoy, claro, cuando uno gana, sí, bueno, yo me quejo porque en aquel momento, y yo recito todos los archivos, porque ustedes no me dejan mentir, vayan a los archivos, lo que digo siempre. Jamás me quejo de los arbitrajes, porque digo, pero lo del otro día fue, ya me había pasado un estudiante que yo no vi las imágenes, y cuando voy a la conferencia, no había visto. Lo que sí había visto, que para mí Sosa, si habían expulsado a Vanega, lo de Sosa me parecía que, si no era roja, era amarilla con franja roja. Y después hay una posición adelantada, que no sé si trazaron las líneas, que es en el gol, en el primer gol. Más allá de que estudiantes hizo los méritos para ganar, porque nos quedamos con uno menos, pero queda totalmente desvirtuado el partido cuando ya hay una expulsión, y más desvirtuado cuando no hay una expulsión. Son pequeñas cosas que yo se las recalco en el VAR, sobre todo, porque hoy los árbitros se están acostumbrando a sacar una amarilla y esperar que le avisen de arriba hacia roja. Los líneas no levantan la bandera porque están esperando de arriba, y está bárbaro, entonces hay que tener esa calma. Pero lo del otro día me pareció, no sé si habría pocas cámaras, simplemente eso. Después de los demás partidos que fuimos ganando, no se nos favoreció nunca, yo no recuerdo una polémica en nuestra área, pues así, yo trato de ser justo. Hoy incluso hablé un poquito con el árbitro que me hizo un partido bárbaro, o sea, no es tan difícil hacer las cosas bien, no es tan difícil para mí, y podemos cometer errores, y ellos lo cometen muchas veces, y son humanos. Ahora, después de ese partido, le ganamos a Lanús, le ganamos a Belgrano, yo no recuerdo, y le ganamos a Unión en un partido, no recuerdo ninguna polémica, en esos partidos, no recuerdo. Perdemos con Racing, acá, no recuerdo polémicas, sí recuerdo que nos hicieron un gol de rebote, y después con transiciones, que es algo que se lo achaco, sí, a los futbolistas, y me lo achaco yo, que soy el responsable más grande, ¿no? el primer responsable. Y después se viene en el clásico, tampoco recuerdo cosas polémicas, por ahí una revisación de un penal a Galabinoi, yo la vi, y la verdad, no me parece, no me parece, pero cuando veo cosas que ya son un poquito exageradas, las digo, pero después no me molesta lo que dijo Beligoy, o sea, porque, pero me parece que está fuera de lugar, o sea, no, mis palabras incluso no fueron ni rientes, ni dije lo que sentía, y también digo, acá estoy yo, una cosa es ser caballero, que me lo siguen diciendo, y otra cosa es ser tonto, yo no quiero pensar mal, no quiero, trato de no pensar mal, simplemente eso no me molesta lo que dijo, porque también yo sé que estamos todos bajo presión, es más, hoy en el fútbol ni siquiera estamos bajo sospecha, somos todos culpables, Mauricio, siguiendo con la línea esta de esta semana, estas declaraciones, habló Astore, y tenía una mirada totalmente diferente a la de usted, ¿qué piensa al respecto si lo habló con el presidente? No, no, no porque hablamos el día antes del partido, creo que fue que estuvimos reunidos en el predio, yo lo entiendo perfectamente al presidente, en muchísimas cosas coincidimos, porque también es un caballero, y aparte él ocupa un lugar, que yo no ocupo, y yo ocupo un lugar que él no ocupa, y tenemos que ser inteligentes en todo esto, hay que ser muy inteligentes, no sé, sé lo que me llegó, lo que dijo el presidente, no me, no siento que me desautorice, ni que nada, tengo una relación extraordinaria con, bueno, de hecho, es la tercera vez que Ñuves, a través de él, viene en busca de este cuerpo técnico, entonces, tenemos un muy buen diálogo, me parece un tipo, un caballero también del fútbol, y bueno, podemos tener diferentes matices, yo tampoco dije que me parece que es contra nosotros, porque cuando me preguntaron, yo comenté que pasaban cosas en otro partido, y que yo la veía, o sea que no lo puedo tomar como es contra nosotros, o que es a favor, qué sé yo, de estudiantes de San Lorenzo, lo que estoy viendo es una cosa rara que no sabemos cuáles son las intenciones, porque te podés equivocar, como yo me equivoco más de lo que es cierto, pero hay veces que esas equivocaciones por ahí no vuelen bien, nada más, nada más, y le voy a traer otra historia, esta colación, que tiene que ver con la dirigencia, ese año 2021 en Peñarol estaban peleados mal la dirigencia de Peñarol con los árbitros, ¿quiénes éramos los perjudicados? Plantel y entrenador, cuerpo técnico, igual salimos campeones, y bueno, en esos líos, hablándome de pronto, yo trato de no meterme, en aquel momento se hablaba de contra todo, no, no es contra todo, es entre todos y todos juntos, después, de ahí en adelante, si somos mejor que el rival, y bueno, a la mediana o a la larga vamos a ganar. Buenas noches.